El calentamiento de los océanos está causando daños potencialmente devastadores a los delicados arrecifes de coral de todo el mundo. Un grupo de investigación internacional dice que se ha producido blanqueamiento de corales en las aguas de al menos 53 países, incluida la gran barrera de coral de Australia. Es el segundo evento importante de este tipo en los últimos años. El coral puede recuperarse del blanqueamiento, pero si es grave y duradero, arrecifes enteros pueden morir, lo que sería un desastre para toda la vida marina que depende de ellos.